¡Avenida! 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 ¿Puedes conseguir otro tono? ¡Vamos, vamos un avionario! ¡Vamos un avionario! Pero a nos nota que se ponen cuatro perfectos no es el problema que se hace. Bueno, vamos. Venga, vamos mal al macho. Estamos en caer o no? Estamos en caer, ¿vale? Una, dos y tres, va. ¡Va! ¡Avenida! ¡Avenida! ¡Caer! ¡Avenida! ¡Cari! ¡Avenida! ¡Cari! ¡Avenida! ¡Cari! ¡Avenida!